El Senador Petro Gracias Presidente, Colombia humana no puede ejercer sus derechos políticos A pesar de que ganamos la Alcaldía de Bogotá A pesar de que tenemos bancada en el Consejo de Bogotá y en numerosos consejos de Colombia A pesar de que ganamos numerosas alcaldías A pesar de que tenemos bancada en el Congreso de la República, en el Senado de la República A pesar de que fuimos la segunda votación en la presidencia en el 2018 A pesar de que las encuestas siguen diciendo que somos la segunda o primera fuerza política de Colombia Un proyecto político antidemocrático que cree que su opción de poder pasa por la exclusión de los demás Ha determinado en este código electoral que Colombia humana no existe Ni puede participar en las elecciones del año 2022 Millones de electores, ocho hombres y mujeres, jóvenes y viejos Han sido excluidos por la decisión de las mayorías de este Senado de la República Cada vez que eso ha pasado en la historia de Colombia Ha estallado la violencia Nos cerraron las puertas Cerraron la democracia Nos excluyen Y eso tiene un responsable El presidente Duque El partido centro democrático Que vuelve a repetir la ley de los caballos de principios del siglo XX De excluir de la política a sus contradictores Ahora Ernesto Macías, por favor, tiene el uso de la palabra Aquí no hemos tratado, como se ha dicho, de excluir ni hemos excluido a nadie A nadie se le excluye en democracia Se tratan o tratan de victimizarse con un argumento que no existe Si alguien, si yo tuviera, presidente, si yo tuviera ocho millones de votos ¿Para qué me quejo? ¿Para qué lloro? Con esos ocho millones yo elijo ochenta senadores, qué sé yo Pero no se le puede señalar al centro democrático La responsabilidad de la desgracia democrática o electoral de otros Nosotros como partido centro democrático Fuimos grupo significativo de ciudadanos Nos sometimos a la constitución y a la ley Y nos convertimos en gracia de la democracia Mediante los votos del pueblo colombiano En hoy la bancada más numerosa de este Senado de la República A nosotros nada nos regalaron Nuestra presencia aquí se obedece precisamente a la democracia No obedecemos ni tenemos que darle las gracias Como aquí se dijo a quienes con un ego Que lo tienen más arriba de donde existen Que les debemos muchísimo en la democracia No señores, nosotros nos hemos ganado esto Nos lo hemos ganado, repito, en democracia Y por eso somos hoy la bancada más numerosa en este Senado de la República Sé que a algunos les duele, sé que a algunos les molesta Y eso lo vamos a ratificar si Dios quiere Y el pueblo colombiano en las próximas elecciones Incrementar, aumentar el número de senadores Y de representantes que hoy tiene el centro democrático Y de su seno, de este partido también Y de este congreso Salió el que hoy es el presidente de la República Que en medio de las dificultades Tantas dificultades Ha salido exitoso, airoso Ese es el centro democrático Quería decir eso, señor presidente Senadora Paloma Valencia Muchísimas gracias, señor presidente A título de réplica Al senador Petro Que estaba mencionando el centro democrático Yo le recuerdo, senador Petro Que a nosotros no fue a través de leyes Los que nos dieron personería jurídica El presidente Uribe Salió de la presidencia Con más de 80% de popularidad Designó como sucesor A Juan Manuel Santos Y ganamos no solo la presidencia Sino las mayores votaciones Para el Congreso de la República Con el partido de la U Que llevaba el partido del nombre Precisamente de la U del presidente Uribe Decidieron abandonar las banderas No nos quedó absolutamente nada Y tuvimos que recoger firmas En todo el país Para tener listas En cada uno de los departamentos Para poder tener candidato presidencial Para poder tener lista el Senado Y en cada uno de los departamentos de Colombia Para poder tener cámaras Recuerdo, por ejemplo Como después de recoger Más de 80 mil firmas En el departamento del Cauca Para lo cual necesitábamos Algo así como 50 mil Dijeron que nos quedaban faltando 170 firmas Y no pudimos tener Candidato a la Cámara de Representantes Para que nos vengan a decir ahora Que a través de la ley Hay que darle la personería jurídica A la Colombia Humana Que entre otras cosas Me parece muy extraño Señor presidente Que aquí estén hablando De legislar en causas propias Y no les den ni pena Es que hay unos procedimientos Para obtener las personerías jurídicas Y por qué tiene que haber Leyes especiales para unos Cuando todos los demás Nos hemos sometido a las leyes Que están en Colombia De manera que Invito al Senador Petro Y a los seguidores Que cumplan la ley Que no traten de ganar La presidencia A través de legislar A favor de sí mismos Sino que cumplan Como todos los demás colombianos Hemos cumplido Y todos los demás partidos Las reglamentaciones Que se exigen Para tener personería jurídica ¿Qué tal esto? De que ahora Están legislando En interés propio Sí preocupa mucho Señor presidente Que estén confesando aquí Los impedimentos Que tenían para votar Ese artículo Y señor presidente Frente a la conciliación Yo sí quedo muy preocupado Sobre todo Con el tema De que se restringa La posibilidad De que los privados Puedan estar En el negocio De la biometría De la autenticación Y de todos los referentes Porque una cosa Es que digamos Que la biometría Tiene que tener El consentimiento De los ciudadanos Una cosa Es que digamos Que los ciudadanos Son finalmente Los que deben decidir Quién quiere Que tenga su información Privada y confidencial Y otra muy distinta Que a través de una ley Estén pretendiendo Montar un monopolio Yo recuerdo Que los monopolios Están prohibidos Por la ley Los monopolios estatales Y los únicos permitidos Son los que la propia Constitución Nacional Ha permitido Senadora Paloma Valencia Continúe Un minuto Gracias presidente De manera que Es absolutamente arbitrario Que a través De la ley estatutaria Pretendan constituir Un monopolio A favor de la registraduría Me preocupa muchísimo Señor presidente Porque los negocios De big data Y de autenticación Y de los datos Hoy tienen mayor valor Que el petróleo De manera que Uno no entiende Cuáles son los intereses Que se mueven aquí Al restringir La iniciativa privada Y al consagrar Un monopolio A favor De la registraduría Yo sí quiero pedirle A los conciliadores Que ese artículo Se acoja Al texto de cámara Como se habló Muchas veces Porque cerrar Las puertas A que los privados Puedan participar En un negocio Es inconstitucional Y además Deja un muy mal sabor En los otros temas Creo que se ha acertado En la gran mayoría De la conciliación Y creo que finalmente El código Ha mejorado mucho Frente al código Que llegó Muchas gracias Señor presidente Y decirle a usted Presidente Arturo Char Que yo Quien estuvo sentado En esa silla Que usted está sentado Debo decirle Que lo respeto Que me quito el sombrero Que usted lo ha hecho Muy bien Y a todos mis compañeros Del Senado A todos los senadores Decirles Una feliz Navidad Y un feliz año Mil Dos mil Veintiuno Muchas gracias Señor presidente Bueno Muchas gracias A todos Quiero agradecerles A todos Por su paciencia Por haber hecho posible Este primer periodo De la legislatura Agradecerles A todos los funcionarios Por su dedicación Por su compromiso A este trabajo Legislativo Desearles una feliz Navidad Y que se cuiden mucho Por supuesto Y que tengan un año En paz Y alegría Creo que Hemos logrado Darles respuestas Al clamor De muchos Colombianos Con todas estas Iniciativas Que se han tramitado Desde el Congreso De la República Así que Muy complacido Muchas gracias A todos Y feliz Navidad Y próspero año nuevo